¡Suscríbete! 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 ¡Pero mami, no me diste dejarme convocir el auto al baile! ¡Yo amo a Lothor! ¡Claro que puedo! Y cuando seas padre, harás lo mismo. ¡Perdón, papi, soy mujer! ¡Eso no sucederá! ¡Ah, pues como dicen los jóvenes, es un lío ser tú! ¿Cómo pueden estar viendo esa porquería, niñas? Es muy fácil, utilizas el sistema satelital de televisión y... ¡Tenemos tele! Cuando yo era niño, nunca se me permitió ver esa basura. Y miren lo bueno que soy ahora. ¡Vivo ejemplo de lo mejor de la humanidad! ¿No te acuerdas nuestra investigación? En un reciente estudio, el 92% encontró al Lothor antipático. ¿Antipático? ¡Ya verán su antipático! Y... y niños de 2 a 11 encuentran al Lothor un poco molesto. Supongo que es un inicio. Tío, creemos que tal vez deberías usar el poder de la televisión en lugar de despreciarlo. Díganme. Díganme. Los escucho. Pues, por coincidencia tenemos a alguien en tu ejército, ¿sabes? Y... creo que puede ser de ayuda. ¡Un productor de televisión! ¡Y aquí está! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Saludos a todos! ¡Soy el señor Radwell! ¡Oh cielos! ¡Esto costará trabajo! ¡No teman! ¡No me dicen el creador de imágenes por nada! ¡Cuando termine contigo, serás una enorme mega estrella! ¿Qué es esto? ¿Deportes con cocina? Sí. ¿Desde cuándo cocinar es un deporte de acción? Una bebida para deportistas eligió a Storm Chargers para una serie de demostraciones de cocina. Oye, esto no sirve. No me importa cómo cocinen. ¡Quédense! Podrían sorprenderse. ¡Hola! ¿Te gusta cocinar? Dory quería que alguien tomara la clase con ella y creo que debo salir más. Así que vine. Sí, pero ¿clases de cocina? ¡Ah! ¡Hola! ¿Tiene sus ventajas? ¡Ah! ¡Eso es verdad! ¿Señoritas? ¡Hola! ¡Ah! ¡Genial! ¡No entiendo lo que maquillaje y labios brillantes tienen que ver con la palabra dominación! ¡Ah! ¡Pues funcionó para Britney y Christina! ¡Ajá! ¡Prometí darte un programa de éxito! ¡Y si eso no funciona, siempre quedan estas tabletas del amor! ¡Los terrícolas no tendrán más opción que enamorarse de ti una vez que las coman! ¡No necesito eso! ¡Ah! 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 Verás, tengo un gran carisma. ¡Ah! Cocinar no es de niñas! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Porque... ...todos deben saber cocinar. ¿Qué? Gracias a todos por venir. Bien, empecemos. La receta de hoy, batidos Tom Chargers. Después de licuar la fruta, se agrega el yogur ¿Cómo sabremos cuál Rangel se enamorará? ¿Qué importa? Son cinco y solo necesitamos uno Y luego le convencemos de que nos ayude a tomar la tierra El tío estará muy orgulloso Además, puede tener novio aparte de todo ¿Tú? Sí Fue mi idea, yo quiero un novio Dame eso, no quiero el mío ¡Salud! Veamos qué pasa, hay que probarlo ¡Guau! Tiene un sabor raro, déjame ver ¡Es tu culpa! ¿Mía? Por supuesto ¿No está muy dulce, o sí? Nada es tan dulce como tú Gracias, creo ¿Por qué no miras como Babu y no enamorado? Porque lo es ¡Oye! Aléjate y deja que los humanos puedan conversar Vete de aquí Yo la vi primero Oblígame ¡Lo haré! ¡Guerra de comida! ¡Oigan, tranquilo! ¡Basta! ¡Basta! ¡A la cara tú! Salió bien Me quiero ir ¡Torri! ¡Oye, espera! ¿Ah? Te traje un obsequio ¡Qué dulce! Es un... Juego de dados